El proyecto ha sido técnicamente un proyecto de estos del plan del Ministerio de Investigación Fundamental, la orientada, no tiene ningún misterio especial. El origen fue un poco casual. Hace diez años en un seminario sobre la relación entre la teoría de la evolución, el darwinismo y las ciencias sociales, que es algo que tiene que ver con los asuntos que estamos discutiendo aquí, pero no mucho. Pero a raíz de ese seminario y de los problemas apareció la idea conjunta con un colega de la Universidad de París 1, que estaba más o menos un especialista en historia social de la tecnología, que estaba en contacto con las redes de crecimiento en Francia, de elaborar un proyecto de investigación sobre, lo que he comentado esta mañana, las transiciones a sociedades post-carbono, sobre una base que se puede resumir muy rápidamente. Una transición de este tipo es con toda probabilidad una transición de civilización. Y, por tanto, las formas en las que está siendo presentado, por ejemplo, en los marcos habituales en el terreno científico de los programas europeos, por ejemplo, en el terreno político de las conferencias internacionales, como una transición que puede llevarse a cabo por medios fundamentalmente tecnológicos y político-económicos sin cambios fundamentales de la forma de vida. Es una idea poco realista, que es sumamente improbable que sea así, por decirlo suavemente. Pues lo puedo decir, no tan suavemente, es imposible que sea así, si es un cambio de civilización, y es casi seguro que es un cambio de civilización, porque precisamente las modificaciones de la matriz energética básica han definido las civilizaciones existentes hasta ahora en la historia de la humanidad. Al control del fuego, las civilizaciones agrarias y la utilización de combustibles fósiles, la máquina de vapor y el carbón, la civilización industrial. Entonces, salir de los combustibles fósiles y pasar a otra cosa, sea la que sea, es con toda probabilidad un cambio de civilización, y si es un cambio de civilización no puede ser de ninguna manera un asunto solo tecnológico, político-económico, sino también sociológico, cultural, antropológico, etcétera, bueno, todo. Esta era la idea básica, naturalmente definida así, la cosa es tan gorda que lo que hemos hecho hasta ahora no son ni los primeros pasos, es, bueno, empezar a explorar y a plantear cosas desde esa perspectiva. Y, por lo tanto, plantear conclusiones o resultados más allá de lo que he contado esta mañana, de estas cuestiones concretas, de buscar información sobre aspectos de la cuestión e intentar analizarla, analizarla, es, por lo menos prematuro, seguramente algo más que prematuro. Pero quería comentar un par de cosas. Uno de los temas es que se va acumulando mucha información que apunta a que esa transición civilizatoria se produzca bajo la forma de lo que se ha denominado un colapso. Y, por lo tanto, esto plantea la cuestión de intentar construir una noción sociológica y antropológica de colapso que sea practicable o aceptable. Y esto es más difícil de lo que parece. Todo el mundo sabe lo que es un colapso. Bueno, lo que le pasa, por ejemplo, a alguien a quien le da un ataque al corazón y... Es decir, una desorganización brusca, rápida y radical de un sistema. Aplicado a situaciones históricas, bueno, se puede hablar de colapsos de civilizaciones o de sociedades para describir procesos de desorganización o decadencia que pueden ser más o menos radicales y súbitos y que en la presentación o la reconstrucción historiográfica tienden a ser presentados de esta manera. Por ejemplo, el colapso del Imperio Romano del Occidente. Claro, en realidad, según como lo mires, duró unos cuantos siglos. El problema es que la noción de colapso aplicada como categoría sociohistórica es bastante difícil. El comentario que quería hacer, por limitarme al tiempo, que supongo que son diez minutos o un cuarto de hora en una mesa redonda, es que en nuestro contexto, en el contexto de la discusión sobre el riesgo o la posibilidad de una salida más o menos catastrófica de la civilización industrial o al menos de su fase histórica de expansión o de crecimiento, está imponiéndose en una interpretación de colapso de vida fundamentalmente a un historiador norteamericano que se llama Joseph Tainter, que es un autor interesante. Bueno, en el fondo, la narración de Tainter es que el colapso se produce cuando una sociedad, las sociedades resuelven los problemas aumentando la complejidad hasta que llega un momento que la complejidad es excesiva y como no pueden seguir resolviéndolo de esta manera, se simplifican de una manera más o menos rápida. Esto, desde el punto de vista sociológico, es funcionalismo, es Spencer, en realidad. Es la idea de que la evolución social, los cambios sociales, es un paso de la homogeneidad desordenada, la heterogeneidad ordenada, es decir, la complejidad, es un incremento de la complejidad y que el desarrollo de la civilización es precisamente una línea continua de incremento de la complejidad. Entonces, coges eso y cuando se interrumpe, bueno, tienes un colapso, pero es un esquema funcionalista, positivista clásico del de Tainter. Y claro, el problema es que, de la misma manera que el funcionalismo sociológico ha tenido históricamente muchos problemas para entender el conflicto y el cambio, el funcionalismo sociológico aplicado a la crisis ecológica tiene también muchos problemas para entender los conflictos y los cambios, ni siquiera para imaginarlos, que necesariamente van a ir asociados a un proceso de este tipo. Bueno, yo creo que esto se puede ilustrar, es lo que estoy, la última cosa que estoy intentando hacer, por una referencia a los modelos de cuestión de discusión de estas cosas que están en la tradición de la teoría ecológica o ecológica social, pero estoy intentando hacer una cosa sobre Gary Tardin y Guilherme Nostrum, presentándolos como complementarios y no como contradictorios, que es la forma habitual. El problema, no quiero plantearlo en términos teóricos, el problema de la escasez de recursos es radicalmente diferente, si esa escasez es sólo relativa, así es absoluta, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, el problema es si se introduce un sistema de gestión, sea el que sea, para regular esa escasez o para evitar la tragedia de los bienes públicos, que decía Tardin, entonces los efectos de la introducción de ese sistema de regulación, sea el que sea, capitalista, socialista, comunitarista o comunal, son diferentes según cuál sea la situación de hecho en términos de la escasez. Si llegan a tiempo, entonces pueden producir una gestión más o menos razonable que haga que el sistema sea sostenible, que se dice ahora o más sostenible. Si es demasiado tarde, entonces el resultado es un desastre generalizado. La diferencia entre unas formas de colapso y otras, en este caso, visto desde esta perspectiva, es radical, no sólo el problema de la dosis de simplificación que se deriva del esquema funcionalista, sino una polaridad de posibilidades mucho más grande. Bueno, estamos en ese punto. Y lo dejo aquí, pero lo dejo aquí para hacer una referencia a un problema histórico. Hay, desde siempre, yo creo que eso está documentado por los historiadores de la Revolución Inglesa, por lo menos, pero seguro que es anterior, una respuesta popular, por decirlo así, a las situaciones de escasez, que es lo que Thompson llamaba la economía moral de la multitud. Si hay escasez, se buscan a los responsables, a los acaparadores, especuladores, se les corta el cuello y luego se amontona los recursos y se reparten, lo decían los de la comuna. Hay problema de alimentos, no, eso es un problema, pero de los que acaparan los alimentos para especular con ellos. Entonces, se les quitan los alimentos, se ponen en un depósito común y que cada cual tome lo que necesita. Esta es una solución, estoy simplificándola, puede funcionar razonablemente bien si hay alimentos suficientes para todos, con muchos problemas de lo que significa cada cual tome lo que necesita, etc. Bueno, si hay suficiente para todos, pero en cambio, si no hay suficiente para todos, conduce a que todo el mundo muera de hambre. Esta es la diferencia entre la tragedia de los bienes públicos en un momento o en otro, en el tiempo. Y entonces, la idea es que la discusión sobre la salida vía colapso de la situación actual sería más interesante para gente preocupada o interesada por los conflictos y cosas de este tipo, desde esta perspectiva, que no desde la perspectiva de la gente, pero, bueno, lo dejo aquí. No sé si esto es demasiado cosa nuestra.